Como parte del debate en la mesa de carnes que se desarrolló en la reciente rural de Palermo, un consultor privado expuso sobre cómo impactan en la ganadería las medidas económicas dispuestas por el gobierno. Con él, dialogamos así. Hablamos de la economía y la ganadería en la era Miley. Un poco tratar de dilucidar cómo está la economía, qué se espera para los próximos meses y cómo eso puede impactar a la ganadería. Y ahí algunas de las conclusiones son, lo positivo, primero empecemos por lo bueno. La baja de tasas de interés es algo muy positivo en general para toda la actividad económica y sobre todo para actividades con ciclos biológicos relativamente largos. Es algo positivo, en este momento del año pasado teníamos tasas del 90%, hoy tenemos tasas del 30 y pico por ciento, entonces es algo positivo. Lo segundo positivo es que los salarios hicieron piso en el mes de febrero-marzo. Eso va a ser positivo para el consumo porque lo peor ya pasó. Empiezan a recuperar muy lentamente, dos, tres puntos por mes, en parte recuperando lo que perdieron durante el verano. Recién vamos a poder hablar de una recuperación hacia el fin de año, pero en general es un dato positivo para el consumo, igual que la actividad económica. La actividad económica hizo piso en el mes de abril, en el mes de mayo vimos los primeros números positivos. Todavía no podemos hablar de recuperación porque hay muchos sectores todavía en rojo, pero también podemos decir que en términos de actividad lo peor ya pasó. Entonces, esos son dos datos positivos también para el consumo. Del lado del vaso medio vacío, los datos negativos están el tema de la exportación, afectada creo yo negativamente por dos cosas. La primera, el relativo atraso cambiario que tenemos, que quita competitividad, y eso se ve en que tenemos también el novillo más caro de la región, entonces eso le complica los números a los exportadores, y cuando los exportadores tienen números más finos, no pueden traccionar precios hacia atrás en la cadena. Y el segundo punto negativo, creo yo, con la exportación es la política exterior. Mi ley se ha peleado, en particular con China, ha dicho muchas cosas, los chinos están dolidos, el 75% de nuestras exportaciones va a China, vamos viendo cómo se aprueban plantas en Brasil y no se las aprueba en Argentina, entonces creo que eso es un desacierto, y que en el corto plazo está teniendo algún impacto negativo. Los exportadores están haciendo algún esfuerzo por tratar de diversificar los destinos, esperemos que lleguen a buen puerto. Con China tenemos pendiente de menudencias, que también es muy importante para la integración del valor de la cadena. Y después, como dato positivo también, la política en términos de eliminación de restricciones, toda la intención de desburocratizar, de simplificar, termina siendo siempre positiva. ¿Y qué otros aspectos positivos nos puede dar? Bueno, después, yo creo que, no sé si es positivo en el sentido de va a traccionar, pero positivo en el sentido que podría haber sido peor, que esta recesión y caída del valor adquisitivo, sobre todo el verano y este primer semestre, nos agarró en la fase de caída de la oferta de carne, después del pico que tuvimos a raíz de la sequía. Y esa contracción de la oferta de carne ayudó a ponerle algún piso a los precios. De lo contrario, probablemente nos hubiese pasado algo mucho más similar al cerdo, que sufrió mucho en términos de precios, porque seguía creciendo la oferta en un contexto donde el salario caía. Entonces, yo creo que se alinearon los planetas en el sentido de que ya había pasado el pico de oferta de la sequía y empezó el proceso contractivo para ayudar a ponerle un piso durante estos meses. Ahora, ahí hay un pequeño signo de interacción con los feedlots, que tienen un alto nivel de ocupación, y que los próximos 90 días van a empezar a liberar bastante hacienda al mercado, eso va a incrementar la oferta, y ahí podemos llegar a ver algo en los precios, que para la cadena es negativo, para el consumidor termina siendo positivo. Pero que, bueno, esperemos que coincida esa curva de un leve ascenso de la oferta en términos de faena y oferta de carne, con alguna recuperación del consumo que permita absorber ese mayor nivel de oferta. De acuerdo a estos precios que se manejan, ¿cómo podemos abrir nuevos mercados? Bueno, los mercados, a ver, algunos de los mercados que nos quedan pendientes son Japón y Corea, que tienen muy buenos precios. Nosotros podríamos tener el doble el precio de la ganadería, estoy exagerando, y poder ser competitivos en esos mercados. Entonces, ahí hay una cuestión de entrar en términos sanitarios, ahí tenemos la discusión de la aftosa, donde esperamos que la trazabilidad individual electrónica ayude a abrir ese mercado eventualmente, falta tiempo. Y después tenemos la cuestión de los aranceles, donde ahí la negociación de tratados internacionales es central, porque si logramos que Japón abra, pero después nos tenemos que enfrentar a los aranceles normales que tiene, también vamos a estar fuera de competencia, versus Australia, por poner un ejemplo, o Estados Unidos. Entonces, bueno, falta mucho trabajo por ese lado, para eventualmente, realmente poder colocar e integrar mejor la exportación. Te decía recién lo de menudencias a China, eso también es un tema importante. Te deseo muchas gracias. A vos. Tenemos más contenidos para compartir con ustedes, pero será en un par de minutos. Regresamos de la pausa y continuaremos hablando de Sanidad Animal en Bademecum Veterinario de Canal Rural. ¡Gracias!